Voy buscando tambor rondo pero no lo encuentro Deje cerrar las heridas y los sentimientos Dos gramos en el papel y me pongo contento Para aprender a vivir solo queda un intento Lo que pienso no me suelta, me tiene aturdido Lo que callo es más de lo que algún día he aprendido Me siento un falso por mentir para dormir contigo Pero sé que no se borra todo lo vivido Todo lo que hicimos, que pasamos, todo lo que fumamos Nos divertimos y entre risas, besos, nos quemamos Si te amo fuerte pero en público lo susurramos Tanto querer tomar al mismo tiempo se fue de las manos Una más y otra vez llegó fin de mes Tanto pensar en el futuro que hoy ya no lo ves Nada es seguro te lo juro que se pierden tres Date un segundo pa' gozar eso que ahora tienes Una libre marihuana prendan a mi nombre Mi madre me hizo persona y mi viejo nombre Me dio todos los secretos pa' no pasar hambre Y ahora estoy bien preparado pa' la incertidumbre Siempre seré ese al aire que en la oscuridad me alumbre Perdí familia, money, amigos por volver costumbre Y aunque sea fuerte no habrá temblor que mi templo lo derrumbe Traigo un barco hecho de oro y ni el peso me lo hunde Guardo un gran tesoro y no hablo de un par de pesos Estoy hablándote de cada herida y de cada tropiezo Voy cuidando cada paso pa' no acabar preso Y si algún día me caigo sé empezar desde el comienzo No es la primera que caemos, la fallamos Así se caiga mil veces, mil y una la levantamos Vamos, ya no me fío de los gusanos Que te buscan mientras tienes y te hacen llamar hermano Voy buscando tan profundo pero no lo encuentro Deje cerrar las heridas y los sentimientos Dos gramos en el papel y me pongo contento Para aprender a vivir solo queda un intento Lo que pienso no me suelta, me tiene aturdido Lo que callo es más de lo que algún día he aprendido Me siento un falso por mentir para dormir contigo Pero sé que no se borra todo lo vivido No se borra todo lo vivido Lo que cuideSofto no me suelta, me da cuenta con discusión Lo que laraphito no me suelta, me da cuenta con discusión